Hola a todos, gracias, gracias, ferviente, cariñoso y caludoso saludo desde esta que es su casa, TVNC TV, los saludo como siempre desde la gran Babel de Hierro, Nueva York, atontada, adormecida aún todavía por el COVID, no sabemos cuál va a ser el futuro inmediato de la ciudad de Nueva York, aunque se habla que para el 15 de mayo comenzaría una primera etapa de liberación de la cuarentena, pero eso todavía está por verse, de todas formas nosotros estamos a la expectativa y tratando de compartir con cada uno de ustedes diversos tópicos de interés que analizamos día a día aquí. Y recordarles, es de mucho agrado para nosotros que compartan nuestras emisiones, que le den a seguir y le den a la campanita para notificarles cuando hagamos cambio, a la hora que hagamos cambio, hay una hora marcada de nuestros comentarios, pero también nosotros de vez en cuando subimos videos de acontecimientos que pasan y que rigen otro tipo de patrón, pero que caen dentro de TVNC TV. Dicho esto, gracias de nuevo. Voy a hablar ahora del desempleo en Dominicana y el descenso de las remesas. ¿Cómo esto va a afectar el futuro del pueblo dominicano? Para nadie es un secreto, y ustedes lo saben tanto como yo, que la situación del coronavirus nos ha puesto a todos de cabeza, en virtud de que muchos de los nuestros, tanto dentro de la República Dominicana como acá en el exterior, quedamos sin trabajo. Muchos viven del día a día y el futuro no es promisorio. Se notan cosas difíciles, poca fuente de trabajo. Uno no sabe realmente qué traerá la nueva temática en el cambio de la humanidad. Y los dominicanos, dentro del marco del crecimiento económico en el exterior, va a sufrir mucho porque nuestra comunidad no está educada, no está preparada y realmente es una comunidad en su mayoría envejeciente, que el futuro parece ser que va a ser muy negro para la mayoría de nosotros. Esto va a repercutir también en la comunidad dominicana de allá, del país, que muchos reciben remesas, remesas que tendrán que ser cortadas en los días por venir. Es así como vemos que el desempleo y el descenso de las remesas son dos factores que van a dar bien, bien duro a la comunidad. Leíamos hace unos días que la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos estimó que el desempleo ampliado del país, que marcaba en las estadísticas un 11%, podría llegar a un 20% o un 23%, mientras que se acrecentará el empleo informal, que de acuerdo a las estadísticas superará el 54%. El dato fue ofrecido por un documento ante la conmemoración del 134 aniversario del Día Internacional del Trabajo, que recién acaba de celebrarse, y dentro de la pandemia del coronavirus, una parálisis económica y la convocatoria de elecciones presidenciales y congresuales, están también al doblar de la esquina. Por la pandemia han muerto decenas de personas, miles se han contagiado, mientras que la parálisis económica ha provocado la suspensión de sus labores a 852 mil trabajadores y el cierre de alrededor de 48 mil empresas, de acuerdo a lo que establece el documento que ha entregado la Confederación de Trabajadores Dominicanos. El documento fue firmado por esta confederación y la que tiene su sede en el Distrito Nacional de la República Dominicana. Más adelante, el mismo documento dice, Más que una crisis sanitaria o de salud pública, es una muestra del fracaso de la aplicación de políticas neoliberales. La inversión en salud en el país es una de las más bajas de la región, apenas un 1.8% del PIB, cuando debió ser este año 2020 de un 4%, como lo establece la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y que el movimiento sindical reclama sea de un 5% del presupuesto nacional, indica que una inversión sostenida y de calidad en salud habría contribuido a que fuera menos dolorosa y difícil la situación por la que atraviese el país. El efecto devastador de esta pandemia nos convoca a la creación de una nueva ley de seguridad social que responda a los intereses de la penosa y no del capital abarcadora universal que garantice servicios de salud a precios justos y pensiones decentes, de acuerdo al documento que ha planteado la Confederación Nacional de Trabajadores. La República Dominicana queda en un limbo a partir de la pandemia porque realmente el dominicano, chiripero en su mayoría, se va a enfrentar cuando esto pase a una crisis desmedida, más un asunto de un cambio en el rol de la humanidad en todo el planeta, con un gobierno endeudado, con un país sin futuro, con un gobierno sin visión, con un cambio de gobierno, no importa si se quedaron o si vino otro gobierno, el que asuma el rol de la presidencia a partir de agosto 16 se va a encontrar con una disyuntiva dificilísima en función de que aparte de la crisis que ya arrastra al pueblo dominicano, hay una crisis adicional que es esta crisis de salud que afecta no solamente al ser humano, sino que está afectando todos los estamentos de crecimiento, comenzando por la agricultura. Ustedes recordarán que hace un largo tiempo yo le planteaba a ustedes que había que volver al campo, a sembrar en el campo para poder rescatar el país. Repito lo que decía en ese entonces, si el dominicano no vuelve al campo, el futuro va a ser extremadamente negro. Mucha gente dice, Bolívar, tú eres muy pesimista, tú nada más hablas de fracaso. No, 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 yo trato de ser realista, yo trato de ver las cosas de acuerdo a mi perspectiva y un poquito más allá. No hay circulante en el país, no lo hay. Y el turismo se va a ir a pique porque para montarse en un avión después de la pandemia va a haber que tener toda la plata del mundo. Y el turismo que llega a la República Dominicana es un turismo bajo, es un turismo de aguante en la alcancía. Van guardando, van guardando para luego ir como turista a la República Dominicana y a otros puntos del mundo. El dominicano no está preparado para este tipo de miseria que nos espera con una hambruna en camino terrible también que va a afectar necesariamente a la República Dominicana. Y hay que anotarle a esto que los dominicanos no solamente somos nosotros, tenemos gente de todas partes del mundo que también están consumiendo. consumen plátano, habichuelas, agua, arroz, sal, azúcar, consumen tiempo, espacio, gasolina y todo esto va a repercutir. Con un problema en el mercado petrolero que también va a afectar a la República Dominicana, uno no sabe cuál sería el futuro de los Estados Unidos tampoco con relación a lo que ha de venir y todo esto tenemos que tomarlo en cuenta. crear, crear una alternativa para poder subsistir a partir de ahora al menos durante los primeros ocho meses o un año a partir del cierre de la pandemia. Cuando el gobierno central dominicano establezca cuál es la realidad de lo que ha pasado allí y cuando comencemos a darnos cuenta de la cantidad de muertos. A esto hay que también sumarles cuál sería la situación del nuevo gobierno cuando se enfrente con la deuda espantosa que deja el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Hacia dónde se encamina el nuevo gobierno? Llámese como se llame. Llámese Luis Abinader, llámese Guillermo Moreno, llámese Gonzalo Castillo, llámese Narciso Isaac Conde, llámese como se llame. El que llegue al Palacio de Gobierno y reciba los primeros informes de la situación del país, ¿cómo va a enfrentar crisis? Crisis económica, crisis institucional, los préstamos, la deuda insalvable e insaltable que tiene el pueblo dominicano. ¿Hacia dónde se va a dirigir ese gobierno? ¿Qué planes trae? ¿Cuál es el plan de contingencia para enfrentar deudas, pagos, pagos de intereses y pago de capital? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Con qué gabinete va a trabajar? ¿Qué piensa hacer? ¿Seguir pidiendo prestado? ¿O esperar si Donald Trump y el Fondo Monetario y el Banco Mundial dan una... dan una... un perdón? Recuérdense que vienen dos gobiernos, el gobierno de Estados Unidos como tal, electo por el voto popular y el gobierno del Estado Profundo, que es el que tiene el control de la República Dominicana, precisamente porque el segundo socio mayoritario de la Barry Gold, que es de los que dominan a la República Dominicana, el segundo socio mayoritario es George Soros y George Soros es uno de los perseguidos de Donald Trump con grandes influencias dentro de la República Dominicana. Entonces, tenemos que ver todo eso en un solo barco, en una sola caja, en una sola... en un solo libro para nosotros poder analizar cuál es nuestro futuro a mediano y a largo plazo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos desde ya que comenzar con calma a analizar hacia dónde nos encaminamos. ¿Hacia dónde nos encaminamos? Porque ya usted no puede pensar en los 100 o 200 dólares que le mandaba su hermano, su primo, su tía, su mamá como remesas. Los 100, 200, 300, 500 euros que le mandaban sus familiares porque ya eso no va a estar. hay que recomponerse. Por ejemplo, ahora mismo, los dominicanos en Nueva York que tenemos dos meses trancados, no estamos produciendo un centavo. Los pocos recursos que habían lo hemos ido gastando y va a llegar un momento cuando ya el banco no tenga nada tuyo que tú no vas a poder sacar de ningún lado. Entonces, no es verdad que si tú consigues 50 dólares se lo va a mandar a tu hermano, a tu prima, a tu mamá, a tu papá, a la República Dominicana y te va a quedar con un problema aquí que te podría poner en las calles con una mano alante y una mano atrás. Entonces, tienen que ver todo eso. Hay que recomponer en otras palabras la situación. Por eso, mi interés de que para las elecciones que vengan, sea lo que sea, ustedes se hagan responsable de buscar gente que voten por un candidato que no permita una segunda vuelta. Una segunda vuelta es gasto de dinero y problemas mayúsculos para la República Dominicana. Por lo tanto, yo le invito a que ustedes cojan todos estos puntos, lo analicen, los pros y los contras, la deuda que tenemos, los préstamos que hemos hecho, la situación de un nuevo gobierno, el futuro de nosotros como dominicanos y la situación de los envíos de remesa que hacen los nuestros para ayudarnos a paliar las necesidades. Va a llegar un momento en que los dominicanos que estamos fuera vamos a comenzar a llamar a los dominicanos del país para que nos ayuden a comprar los tickets de vuelo para retirarnos a la patria porque no hay más alternativa. El mundo cambió y el futuro de todos debe comenzar en cero y ver si podemos levantar el vuelo ante la crisis que nos deja el COVID-19. Gracias, gracias por acompañarnos, no se olviden de darle a la campanita, compartir nuestros comentarios y darle a seguir para poder recibir cada uno de nuestros mensajes. Dios con todos, hasta entonces. Bye, bye. Si quieres suscribirte en nuestro canal de YouTube es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. las que no te cuenten. Juntos para que no te cuenten. Juntos Más que no te cuenten. Gracias.